Es un dembow de patrones, pero de patrones de verdad es sin falacia. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder chipear. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder chipear. Aquí está DJ Leo Karaugio en conjunto con DJ. ¡Jabi! Si quieres que te demos problemas, si quieres que te busque un kilo, si quieres que te busque una tola. Me avisa, 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 me avisa. Yo me tiro al Bajo Mundo, paso por la discoteca y no te veo ahí. ¿Dónde tú vacías, pa' pasar por ahí? Porque tú tienes un paquete que hasta yo te lo creí. Yo me tiro al Bajo Mundo, paso por la discoteca y no te veo ahí. No te veo ahí. ¿Dónde tú vacilas? Va a pasar por ahí. Porque tú tienes un paquete que hasta yo te lo creí. Me avisa, 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 me avisa. No tengo poderes, pero donde llego a ti te hago invisible. Ando con un maldito flow que parece increíble. La gafa y la ve con los tenis son inconseguibles. Burlando, pelitos, esperando que mato con tu ti. La muñeca, un Richard. ¿Cómo no van a pillar si su jeba no quiere chichar y a toditos no quieren llegar? Es muy difícil que nieguen que estamos adelante. Estará la meta de pilas con lo Candel y preguntan cómo faturas tanto against. Si uno tiene un kilo en el cuello, yo mami, no te respeto. Alta jerarquía, aquí brincamos como piedra. Como los patrones, no le pare a na'. Cuenta conmigo que tu vida va a cambiar. Tú me avisas, 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 me avisas. Yo me tiro al bajo un mundo. Y yo te veo ahí. Paso por la discoteca. Y no te veo ahí. ¿Dónde tú vacilas? Va a pasar por ahí. Porque tú tienes un paquete que hasta yo te lo creí Yo me tiro al bajo un mundo Y yo te veo ahí Paso por la discoteca Y yo te veo ahí ¿Dónde tú vacías? Va a pasar por ahí Porque tú tienes un paquete que hasta yo te lo creí Si quieres que te preste más cuarto Tú me avisas Si quieres que te busque dos cueros Tú me avisas Si quieres que te lleve a beber Tú me avisas Tú me avisas Tú me avisas Si quieres que tenemos problemas Tú me avisas Si quieres que te busque un kilo Tú me avisas Si quieres que te busque una tola Tú me avisas 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 Me avisa, 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 me avisa. Todo es porque yo, 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 yo tengo dos aguas, tengo tres caderas, porque ese es el que me lo calla, ese que tú eres un patrón. Le damos pa' Colombia, le damos pa' Puerto Rico, Estados Unidos, Miami, y frenamos por último en Cuba. O traelo en el festivo, creo que acepta el mejor. V1, en el instrumental y parte de las voces. El J, ando con el mayor clásico. Donny Productions, Víctor Gorra. K&X, socio, y esta es la compañía, Clásico House Industri. Me copia, Dembow pa' los Tigers, ese es el flow. Te lo digo yo, el papá del Dembow.